¿Qué vas a hacer en este valle de lágrimas? No endurezcas el corazón y pierdas la fe Llorar al ver tanto dolor Llorar al ver tanto rencor Llorar al ver tanta maldad Llorar pero volverme a levantar Tú diste la vida por mí Te crucificaron por mí Y adiós ¿Qué vas a hacer en este valle de lágrimas? No endurezcas el corazón y pierdas la fe Llorar al ver tanto dolor Llorar al ver tanto rencor Llorar al ver tanta maldad Llorar pero volverme a levantar Llorar al ver tanto rencor Tú diste la vida por mí Te crucificaron por mí Llorar al ver tanto rencor 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 Llorar a amar Tuviste la vida por mí Te crucificaron por mí Y adiós Te crucificaron por mí